Enamorado Ya callé mucho tiempo Hoy confieso mi amiga que muero de amor por soñarme a tu lado Pérdidamente enamorado En tu cama atrapado Quiero hacerte el amor para que junto a mi vias en cielo ideal Y llorar de pasión y llenarme de ti Y volverte en mi ver dentro en mi corazón Quiero hacerte el amor una vez y otra vez Hasta más no contar cuantas veces en ti Y después bañaré con tu piel a mi piel Hasta hacerte feliz Muy feliz junto a mi Y después bañaré con tu piel En mi pecho un latido Me atormenta y me dice enojado Que debo ganarle al silencio Y te metes adentro De mi vida y te siento Ay Como el loco más loco que sueña en la vida robar todos sus tiros ¿Y para qué? Y para qué ser tu amigo Hasta más no contar cuantas veces en ti Y después bañaré con tu piel a mi piel Hasta hacerte feliz Muy feliz Muy feliz junto a mi ¿Qué y estáis en ti? ¡S dump forsados de mí! C- � Sims Boy